Soy Pedro Cunez de acá de Mendoza, de Villa Tucumán y a la Valle, en la cual estoy totalmente contento de haberme sacado el segundo auto a través del sorteo de Providum, en la cual no pago más. Les recomiendo a la demás gente que se sigan sumando para que se sigan beneficiando de estas oportunidades.